Vamos a cantar esta canción que hace años fue un gran éxito de una cantante italiana, Fior Valiso, con el título de Yo no te pido la luna, en español. También fue éxito de Daniela Romo, y hace un tiempo la versión de nuestro Sergio D'Arma. He encontrado una pieza de un disco que se llama La Conga, que también la versiónan con un ritmo inclusive más rápido que el original. Y se la vamos a dedicar al personaje de Cachao, si más me gusta a mí, como es la paca. Se te quiere mucho paca. Con todo el cariño para ti estarán boncitas, esperemos que lleves, estés llevando un verano bueno, bueno, bueno. Y no te pido la luna paca, porque tú eres capaz de conseguirla. Estoy bienvenido. Para ti no te lo caigo. Yo no te pido la luna. Quiero engorderme en tus brazos, que no quede entre tú y yo, mis mapeón. Tú no ser el sabor de tu boca, y llenarme todo con tu aroma. Sé el contidente y saber por dentro quién eres tú. Con el tatuaje vivo, y plenarme en tus seres, no borrarme de ti. No, yo no te pido la luna. Tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de descartar esta piel y robarme esa estrella que tenemos tú y yo al hacer el amor. Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos, los cuerpos entrelazados. Que esperemos todos los inviernos, que esperemos todos los inviernos. Bésame, en mis labios hallarás calor. Siénteme, frágil y de papel, como quien no lo pido. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. No, yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que debemos tú y yo al hacer el amor. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vibra muy dentro de ti. No, yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que debemos tú y yo al hacer el amor. No, yo no te pido la luna. No, yo no te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella. Decime es para, hasta siempre, chao.